saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita corona de lágrimas en este capítulo estaremos viendo que lily le cuenta a elena que toñita y heraldo se irán del pueblo porque ésta está embarazada y en otra parte en exclusiva veremos que el mando se tomará de sorpresa cuando estela le diga que tomará posesión de sus empresas porque su hermana le dejó las acciones que le correspondía pero veremos que está frente al mando se lo dice ángela al parecer ángela tendrá que volver al taller como costurera también veremos que la comandante le dice al ambelto que tienen la ubicación del teléfono de aurora donde ésta lo tuvo prendido por última vez pero veremos que el ambelto se traslada donde tienen secuestrada aurora pero una persona le dice que a la muchachona la sacaron pero veremos que horacio le dice a elsa que le tiene un viaje a italia y está emocionada le dice que sí con él y éste le dice que nunca han celebrado su luna de miel pero veremos luego que horacio encuentra a elsa abrazada de andrés y también en exclusiva veremos que al mando le dice a elena que gerardo es cómplice de unos asesinos así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que la caja de los comentarios me dejes tu opinión si tú crees que horacio dejará a elsa hacer su vida feliz con andrés ya que ésta ama verdaderamente andrés y no ahora ha sido